Bueno, más o menos terminado la ciudad del santum, me apostaría a construir cositas y tal, al final puse menos casas de las que quería porque no quería que fueran todo siempre casas, 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 así que vamos a entrar un poquito, este es el puente del santum, hacia allí se ve el red roque, que me dio yo sola, está el red roque que la parada es aquella después del santum, aquí al lado del puente hemos puesto unos generadores de agua, de última generación como veis, aprovechando algunos mods bastante chulos, a la entrada he puesto ahí dos torretas de vigilancia con sus torretas de disparo automática, ahí hay una que se ha puesto ahí a vigilar, muy bien, dos focos para poder iluminar por la noche, este coche fantasma, le llamo yo coche fantasma porque lo he borrado en edición como unas 14 veces y cuando vuelvo al juego, ahí aparece otra vez, esto debe ser de algún muerto del santum que regresa aquí para recordarnos, no sé, no sé, porque yo lo he borrado un montón de veces y vuelvo a aparecer, no sé que modo el que me está haciendo la puñeta, pero como lo odio, en serio, lo odio a muerte, no consigo borrar el puñetero coche, bueno, esta es la primera casa que habéis visto, entrando por el puente a la derecha, es azulita porque he intentado que sea una especie de simulacro de puesto de policía o algo parecido a ver, le he puesto el símbolo de escudos, tal, en plan, hasta un simbolito de detective, se supone que es una especie de estación de policía, le he puesto unas plantitas afuera por eso de ayudar con la alimentación de la ciudad, externamente en el lateral le hemos puesto una especie de como de jaulas, ¿no?, celdas y cosas así, he hecho tres, he puesto, aprovechando también espacio, pues le he puesto una camita doble, un rete temprano de celda de toda la vida, ¿no?, así sirve al mismo tiempo como para camas para los habitantes, pues también le da espacio para que haya más habitantes, tal, y encima, pues, da ilusión como si fuera una especie de prisión, nos metemos dentro, y como es una comisaría, pues dicho, pues aquí sería normal que vendieran o controlaran por lo menos las armas y las armaduras, pues he puesto aquí dos tiendecitas, eso ya hay del fondo, son unos stands en los que tú llevas el arma que te encuentres por ahí, en vez de destruirlo o lo que sea, pues las puedes poner, por ejemplo, a ver, estas son armas pequeñas, pues las podemos poner, por ejemplo, alguna que tenga encima, que se le ha quitado algún morador, por ejemplo, esta misma, a ver si me deja colocarla, ves, y se queda colocada, y la podemos ver, pues conforme te vas encontrando por el yermo, armas, pues las puedes venir y poner aquí, por ejemplo, esta es para armas medianas, esta para pequeñitas, tipo pistolitas y tal, el launcher debe ser para misiles, cosas así, tirables, pues no sé cuáles serán exactamente, pero alguna vez, será el... A ver, me de pequeña, me de larga, etc, etc, y la planta de arriba también me vais a encontrar, pues si os vais encontrando almas por el yermo, pues la ponéis los stands, las tenía que dar, ¿no? No está siendo policía, pues un multi-users, estación, tienda, aquí, perdón por las texturas, pero es por culpa de mi ordenador, a ver, no soporta grabar vídeo, y este juego tiene muchísimas texturas, ¿ves que se borra las del fondo? Eso no es del juego, eso es culpa de mi PC, que no da para más. Entonces, esto se lo he puesto en plan despachito, como si fuera, no sé, la habitación de quejas y tal, como más la planta de arriba. Es una especie de sala de estar, así como si fuera una sala de relajación para el personal de policía, en plan fingiendo que es la sala de estar de descanso y tal. Pues están yendo libritos, una salón, una moto, una plantita para adornar. No sé por eso, no es un acuario, pero no es un acuario, no sé por qué sale azul. Entonces, le he puesto una mesa de billar, en plan, a entretenimiento, ¿no? Y esto, pues, lo he puesto en plan, como si fueran los dormitorios de los solteros de los cuarteles y tal, ¿no? Un montón de camas, las ropas militares, etcétera, etcétera. No se puede interactuar eso solamente a dos, ¿no? Pero con esto sí, lo he puesto en la zona de una adentro. Una chimenea y tal. Vamos a ver. Se puede cerrar la puerta, sí. ¿Veis? Se queda Tokuco. Mira, por ahí va uno. Aquí hemos puesto, como veis, ahí las pistolas para que dejen las armas de la gente. Aquí un refrigerio. Para poner un dente en pie y tal. Bueno, pues esto es una especie de intento de... Una estación de una comisaría de policía o algo parecido. Con su cédito, ¿no? Esa es la derecha. Vamos a la izquierda. Puesto sus buzones. Una especie de... Bueno, una silla de ruedas. Esto lo he hecho en plan como si hubiera una especie de hospital o un centro de salud o algo así. Estar en frente de la estación de policía y al principio del vuelo. Eso me parece un buen sitio. Según me iba inspirando. Aquí le he puesto también igualmente plantitas y tal. Las pos de esas que, como he puesto un soporte de robots, en las pos se recargan de energía. Si los quitas, pues se van quedando parados hasta que no dejan de funcionar. Vamos a ver. Entramos. Me he puesto las tiendas de clínica. Hay como si fueran una bolistería. Hay un montón de cosas de porquería. Un frigorífico como si fuera para medicamentos que no están fríos. Aquí las cosas de alquimia para ver la jeringa y todo. En plan de ahí las drogas y todas esas cosas. Como una... Es un hospital por supuesto los centros químicos. Aquí una especie de, no sé, salita de espera. En la que he puesto dos sillas que son para ver. Aquí está un barbero. Y el surgerí que es donde te cambian de aspecto. Cabeza, cuerpo, pelo, esas cosas. Bueno, el pelo me parece que no, que lo lleva al barbe. Aquí hemos puesto una especie de... No sé, un descanso. Como un balcón. Le hemos puesto unas plantitas de adorno. Ahí para que se tomen un refrigerio ahí al aire. Y un balcón que se vea a la parte de atrás. A la parte de escena del polo. Después de cerezos. Que me gustan. Por eso la afluencia. Y como esto se llama santo. De hecho, pues no. Le tiene que ir eso de los cerezos. Y las cosas. Un santo tiene que ser algo... Idílico. Y se me ocurrió. Pues cerezos. Ala. Ahí he puesto una colchonera. Por si hay perros. Que ahora mismo no lo tengo. Porque no he ido por él. Así que todavía no ha salido el santo. Nada más que está construyendo la ciudad. Ahí he puesto una velita. En pan, no sé. Romanticón. Bueno, la planta de arriba. Lo he hecho como si fuera una especie de hospital. O una sala de observación. Le he puesto un montón de cama y de fondo. Algo que pareciera que fuera como las cortinas de separación. No me han quedado muy logradas. Pero bueno. Se entiende que cuando estás en el hospital. Hay como cortinas para que te taparte. Cuando no tienes que llevar a los pacientes. Esas cosas. Pues he hecho un simulacro así. Ahí he puesto una caserita con luces. Como siempre está en el hospital lleno de luces. Y aquí pues no sé exactamente qué era. La silla de barberos lo he puesto. Y una máquina de operaciones. En plan, como si te fueran haciendo una operación. Aquí este al pobre no tiene nada que salvarle. Porque es un robot. Esto es un sim. Pero lo he puesto en plan de. Si esto es un hospital. En algún lugar tienen que operar a alguien. Pues he dicho. Venga. Un sim. Mismamente. Aquí está el despacho de enfermería. Diría que el despacho médico. Pero todos sabemos que los médicos no están por aquí. Han tomado ese café en alguna parte. Hasta que se le hace falta. Y entonces aparece. Los que están aquí dando el callo. Son de enfermeros. Así que le hemos puesto ahí el stall de la enfermera. Aquí pues el centro de drogas. Obviamente. No puede faltar drogas. Estamos en el hospital. Ahí le hemos puesto la maquinita de rayos. Nos encontramos en modo. Y dije. Que guay. Para el hospital. Lo cargué. Y he puesto. La foto ahí. Como si estuvieran viendo. Las entranchas de los pacientes. A ver. Pues eso. Le hemos puesto un telefonito. Un ordenador. Bla, bla, bla. Y los simbolitos. Una maquinita de agua. Un microscopio. Etcétera. Bueno. Vamos a otro lado. Si no se va a hacer el libro. Muy largo. Vamos a ver. Esto es. Ah. Sí. Ya lo he enseñado. La patata. Bueno. Vámonos para afuera. Vamos a ver si no se nos corta esto. Porque últimamente está mi ordenador. Que por el mío necesita una recepeta a mí. Bueno. En la puerta ya me he visto que le he puesto una sillita de ruedas. Y en plan de emergencia y tal. Aquí dado no dije. Joder. Esta es la calle muy sosa. Claro que no pensaba en aquel coche fantasma que aparece siempre. No contaba con esa sorpresa extra. Así que dije. Pues voy a poner una. He aparcado y me he ido corriendo a emergencias. ¿No? Y ahí se ha quedado. Mira que mona es. Y que cuca. Podría haber más colores. Que lástima. Bueno. Seguimos adelante. ¿Qué pasa? ¿Tiene la gente de huelga ahí enfrente o qué? Pues están haciendo una organización secreta. ¿Qué harán los cuatro mirándose ahí? LOL. En fin. Seguimos. Aquí a la derecha he puesto como una especie de como de estable. Eso he aprovechado las paredes. Y digo. Pues si se cuelan morado de esos salvajes. Pues mira. Aprovecho y pongo ahí en esa esquina una especie de refuerzo extra de. De torretas. Por si se meten dentro de la ciudad que yo tengo que matarlas. Nos colamos aquí. No puedo cerrarlo. Sí. Cierralo. Esto lo he puesto ya. Como he dicho. Una especie de como un establo. Un recinto para animales. Pues está ahí las comidas. Para las vacas. Ahí tienen paja. Ahí tienen. Porque hay un ciervo muerto. ¿Quién lo ha matado el ciervo? Vamos a ver. Houston. Que si mis animales estaban vivos. ¿Quién lo ha matado? LOL. ¿Por qué me han matado el ciervo? Bueno. Ya averigué. ¿Qué pasó? Esto es muy extraño. Es que estas. ¿Por qué me lo han matado? En fin. Bueno. Aquí se supone que esto era agua. No sé por qué. Ah. Vale. Sí. Esta es la de vacas. La comida así guay. Y esta es la comida cutre. Que no sé por qué. Pero había dos tipos de comida. Y dijo. Voy a poner las dos. Mira que bien. Y aquí tenemos otro comida. Ah. Sí. Esta es la comida. Esta es la de los ciervos. Que no tiene muchas cositas dentro. Muy triste. Y estas son las de las vacas. Que tenemos este modelo. Y este modelo. Los ciervos. He conseguido un mod. Que consigue mucha skin. Pero a mí las dos que me gustaban. Fueron los blancos. Fueron como ciervo albino. Y tienen. No sé si se verá. Los ojos como azulitos. Se ve poquito. Pero bueno. Se ve que son como blancos. Con sarna. Y con los ojos azules. Y luego estaban estos ciervos. Que eran muy chulos. Que eran los que tienen radiación. Que de noche. Son como bombillas. Están graciosos. Se me encanta. Ahí están las hembras. Que son estas. Y los machos de los cuernos. Que son los ciervos. Y las. Serían ciervas. Claro. Obviamente. Ay. Aquí te puedo enfocar. Ve. Esta es el macho. Lo gracioso. Aquí que los tengo. Que no los vemos en el campo. Que están paraditos. Se ve que tienen dos cabezas. Tienen unas patas. Que le cuelgan del cuello. No sé yo si me atrevería. A comerme algo de esto. Es que tiene una pinta muy. Da como muy mal rollo. Mira. Unas patas que le salen ahí. Es que. No sé yo si tendría. Narizas de comerme un bicho de este. Este es el modelo de skin normal. Y juraría que te había borrado. No sé por qué está aquí. Bueno. Luego corregiré todo esto. Pero es ya todo fuera del vídeo. Y aquí una vaca. Que ha venido a distra la comida. De hecho. Yo me voy con esto. Que estos comen. Y se ha venido para acá. Y ahí está todo feliz. Nos vamos. Cerramos. Que si no. Estas jodidas se escapan. No. Que ya vienen para acá. Corre. Ahora. Y las tengo ahí cerradas. Bueno. Lo que estaba aquí. Es. La siguiente casa. Que es esta. La he puesto en verde. Como veis. Un modelo de casa. Más o menos igual. En esta zona. Luego voy cambiando más adelante. A ver. Esto es como una especie de restaurante. Porque hay tan poca luz aquí dentro. Están las bombillas. No sé por qué no hay luz. Una especie de medio hotel. Porque la planta de arriba. He puesto camitas. Y en la planta de abajo. He puesto como una especie de restaurante. No entiendo por qué no hay luz. Yo flipo. Luego lo corregiré todo esto. Entonces he puesto como. Si fuera una especie de Burger King. No sé. Las mesitas así. Para comer. En serio. Yo tenía en esta sala luz. No sé lo que ha pasado. Están fallando. Voy a tener que cambiar la iluminación. Entonces veis. He puesto aquí. Bebidas. Para comida. Hemos puesto aquí. Cositas. Están las platas sucias de fregar. Aquí una especie de. Mostradores de comida. Ufé libre creo ¿no? Sí. Aquí las cositas para cocinar. Etcétera. Etcétera. Puesto ahí todo cuco. Una máquina de bebidas. Porque la comida hay que beber. Pues ala. Ahí tiene la bebida. Aquí tenemos otra. Terraza. Vuelve a fallar la luz. Pero ¿qué pasa? No sé qué habré hecho. Tengo que revisar todo esto. En teoría. ¿Ves? Es que hasta esta bombilla tiene que tener luz. Están apagadas. No sé qué pasa. Bueno. Aquí hay una grill. Por eso de comida. Como es toda una especie de. Porque no. Ay qué rico. A ver. Pues nada. Ahí tienen sus. Mesitas para comer fuera. Vamos a la parte de arriba. Que es la parte de hotel. Aquí está la entradita. Le hemos puesto unos cuantos cuadros al adorno. Ah. Y un colchoncito para el perro. Que no falte nunca. Al menos los perros no traicionan. Los humanos son unos guarros estos. A ver. Aquí camitas. He metido todas las camas que he podido. Otra vez la luz. Pero ¿por qué? Qué cosa más rara. Esta funciona con esta, ¿no? Flipante. Entonces. Aquí he puesto todas las camitas que hemos podido. Por eso de acumular cama en la ciudad. Aquí hemos hecho una especie. La leche que trajo con las luces. No sé qué pasa. Aquí una especie de ducha. En serio. Que yo tengo bombillas. Y había un montón de luz. No sé qué está pasando. Así. A grabar el vídeo. Y ponerse tonto. Una ducha. Que veáis el jaboncito. Bueno. Lo de ver es un decir. Esto te va a dar a tocar los lobos. No sé qué ha pasado. Funcionaba perfectamente todo. Aquí un reterte. Que por cierto. Es una zona escámbica. Aunque no se vea. Así que se supone que se acercan. Y limpian esas cositas. Bueno. Nos salimos del hotel. Ay. Tengo que comprar un ordenador nuevo. Pero no hay pasta. No hay pasta. Ay mira. Y la maquinita esta. Que se supone que tiene comida adentro. Por eso la pobreza más vacía que nada. Vámonos para otro lado. Bueno. Eso era una especie de medio hotel. Medio restaurante. Una cosita así, ¿no? Y le hemos puesto unos adornos ahí. Veis las estrellitas. Trato de comida que está abierto. Los símbolos de Voltec. Ya que venimos de refugio. Pues me. Qué verdad. Volte por todos lados. Siguiente zona. Aquí ya me está. Es un pelín harta de construir casa. Y dije. Ah. Esto no va a ser una casa. Esto va a ser un helipuerto. Entonces. Pues hemos puesto las lucecitas. Aquí ya está. Ya tenemos un helicóptero aquí parado. Mira. La luz del helicóptero sí funciona. Le metí una luz dentro para que se vea el interior. Esta sí funciona. No sé qué pasa allí. Que sea. Antes que cuadra de inundado. Bueno. Pues tenemos nuestro helipuerto. ¿Dónde está la escalera? Aquí. ¿Lo veis? ¿Por qué he puesto en el helipuerto? Pues porque. Gracias a un mod. He conseguido. Robots aéreos. Que son. No se ven. Porque hay una tormenta puñetera. Que es mal momento. O sea. Grabar ya el vídeo. Y sale una tormenta de arena. O algo parecido. Entonces. Por ahí arriba. Cuando se quite la tormenta. Podréis verlo. Se ve la sombra un poquito. ¿No? Pues hay como. Tres o cuatro. No me acuerdo. Cuando os puse. Helicotras como ese. Pero que vuelan. Y de verdad dispara. Vamos. Hay una invasión de lo que sea. Y se van a por él. Y le dispara. Bueno. Seguimos la calle para allá. Joder. Qué mal momento. Voy a esperar un poquito. A ver si se quita esto. Bueno. He vuelto. Me he tirado como cinco minutos. Esperando que se fuera un poco. La tormenta de arena. Como veis. Todavía os queda un poquito. Pero ya se está despejando. ¿Veis? Ya se pueden ver. Los helicotteros por ahí patrullando. Por ahí todavía más. Ah sí. Ahí hay otro. No sé. Ahí está el tercero. No sé. Ya hay tres o cuatro. Pero están por ahí dando vueltas. A ver. Vamos a pasar. Aprovechando que ya por fin. Se ha ido la tormentita. Madre mía. Aquí es la arena que mete por todas partes. Esta casita. Es un hotel puro. O sea. Aquí ya era un hotel. Y arriba. Por aprovechar espacio y tal. Y poner cama en la ciudad. Y la parte de abajo era el restaurante. Esto es hotel 100%. Básicamente. Le he puesto ahí unos icónitos. De hotel. Estrellitas. En plan cool. En plan wild. La estructura de la casa. No sé si lo habéis notado. Pero aquellas eran planas por fuera. Estos son muy vistacitos. Y así nos acercamos y las compramos. Aquellas son básicamente rectángulos. Le había puesto a dos de fuera. Pero. Si nos acercamos y nos ponemos lateral. Veis que son planas. Aquí hemos hecho la primera alteración. Solo por. No sé. Para ver qué da la desea juego y tal. Entonces. Veis que tiene como salientes. La planta de arriba tiene salientes. Añadiendo espacio al interior. Me ha costado. Porque alguna zona no quería encerrar. Por problema de texturas y tal. No de texturas de gráficas. Sino de texturas. Que no había paredes que encajaran ahí. Buah. Un caos. Pelador neto. Y tal. Bueno. Vamos. Para adentro. Hemos puesto el típico entrada de hotel. Así. Un salón grande. Una especie de salón de estar. Con su chimenea guay. Un poquito de aire. Esto. Esto para los fumadores. Aquí un frigorífico. Un poco útil. Pero es lo que he encontrado. Y ahí no metí nada. Porque dije. Pues. Pues. Pase de otra forma. No tengo ningún empleado ahí. Lo mismo. Aquí un adorno de estatuas. Bueno. Vámonos a las plantas de arriba. Es que la misión de este edificio es dormir. Puto. Se acabó. No hay más. Esta plantadita de la primera planta. Hemos puesto una mesita ahí. Unas dos estanterías. Primer cuarto. Me metí unas camitas. Un cuadro. Unas más camitas. Sus luces ahí con airecito. Para los veranos malos. Hay gente que dice que se marea con todas vueltas. Y no. Ellos no saben lo que pasa acá. Los que sabemos lo que pasa acá. Lo agradecemos a las lámparas. ¿Veis? Aquí otro cuartito. O sea, básicamente tres dormitorios. Nos vamos a la planta siguiente. A ver si no nos caemos por la escalera. Lo mismo. Una entradita. Una especie de salita de estar. Con sus libros. Lo mismo. Otro cuarto con sus camitas. El cuarto intermedio con sus camitas también. Que está la puerta abierta. Puede cerrarla. Son puertas correderas para que me ocupen espacio. Y lo mismo. Otro cuarto. Un cuadrito. Uy. Y alguien dormiendo. Lo hemos pillado. Hala. Ahí. A dormir. Y ya está. Este es el hotel. Me jugamos por fuera. Son tres plantas. Bueno. Le hemos puesto un cubito de basura. Bla, bla, bla. Y sus florecitas. Sus cerezos de adorno. Seguimos avanzando. Bueno. Esta es la zona donde normalmente llega el jugador. Y tiene su casa. Que suele ser esta. Y enfrente está la casa que cuando llega el primer... Con los primeros inclinos. ¿Cómo se llama la gente? La primera gente que rescata. Que se la trae al santuario. Va a esta casa. Lo que pasa es que la casa que había aquí la ha quitado. Y he puesto esto. Me voy a tener problemas. Porque hay una cosa que vuelve a aparecer. En plan. Igualito que el coche. La borra 50 veces. La 50 veces vuelve a aparecer. A ver. Esta sería la casa del jugador. Por lo menos la que yo crea. Esta casa no tiene saliente. Como veis. Aquí de así. Hemos puesto la estrellita. En plan de estos. Del jugador. Le he puesto ahí cuatro simbolitos. No sé. La florecita. Su cubo de la basura. Su buzón. La campana para que la gente va a poder reasignarla. Entramos dentro. Primera plan. Le hemos puesto como una especie de salón. ¿Veis? Una zona para cantantes. Para quien se aburra. Una sala de estar con su tele. Por cierto. Es apagada. Una especie de cocina, cafetería. Con sus platos de comida. Y de activar. No me deja activar. Bueno. Vale. Frigo con cosas. Ahí están cocinando cositas. Vamos a la planta de arriba. También tenemos unas adornas de cositas. Ahí es que nos hemos dejado parte de las cosas que tenemos por ahí. En el cajón. Hemos puesto adorno. Una especie de sala de ordenador. Con cuatro cositas. Aquí van a estar los muñequitos. No lo vais encontrando. Que todavía no he encontrado ninguno. Porque no salió de aquí. Un cuarto de baño. Como veis. Con las lavadoras. Secadoras. Toallas. Un retrete. La ducha. Típico, ¿no? Un armadito. Para drogas. Drogas, drogas. A ver. Aquí un para planchar. Las porquerías típicas. Es que se la ve por la casa. Cuando faltan cuartos de sucio. Pues los pone cualquier lado. Aquí estamos en el dormitorio. Veis que tienen la ropa. Una especie de librería. Un estante. Los cuadritos. La cama. De matrimonio. No sé si es un matrimonio porque no lo han matado. Un armario. Los cuadritos. La cuna de Sao. No sé si se puede activar. No. Vale. Aquí todo el almacén para la ropa del niño. Él vive. Un zonajero. Blah, blah. Las cositas que suele haber por un dormitorio en una casa con críos. Y esas. Imagino. Yo no tengo así que. Pero imagino que es lo que suele haber. Y aquí pues una terraza para relax. Pues esto es una plantita en plan arbolito. Para decir más lo mismo. ¿Por qué no he puesto otra como esta? Pues porque aquí me da un fallo. Veis que tiene una textura ahí que está diferente. No me ha dejado asignar cosas. Así. Al final dije. Pues tres mazos de dos cosas. Ya está. Y aquí. Para los días de relax. Pues aquí la tumbona. Toma el solecito. Las esposas. No me preguntes para qué son. Secreto. A ver. Sigamos. Pues ya hemos visto la casa de jugadores. Más o menos como ha quedado. Seguro que hay gente que lo hace mucho mejor. Lo reconozco. Que no tengo ese don. ¿Qué le vamos a hacer? A quien lo tiene y a quien no. Pero bueno. Esta es una forma en que podría quedar la cosa. Esta sería la casa de los invitados. Esos que traemos de los de pueblo. Que retire la cabilla. Y puse esta para ver si quedaba mejor. Pero tiene un fallo. Fallo es que no se le pueden colocar puertas. Muy mal para el diseñador. Se ha olvidado de las puertas. Aquí le he puesto las cositas. Se los odian. En el porche. Las maquinarias. Aquí le hemos puesto una especie de saloncito. La cocina. Esta máquina tiene que ser una chula de usarla. No tengo ninguna. Pero eso de hacer masas y cosas. Tiene que ser guay. Aquí hemos puesto cositas. En plan de. Ah. Estamos cocinando. Y aquí el cafetito. Unos cuantos vasos. Comida. En plan como casi como si hubiera gente viviendo de verdad. Es la idea, ¿no? Fingir. Aquí. Un cuarto pequeñito. Las camas. Para planchar. Un dormitorio para ocupar. Para que haya gente. Esto. Esto es igual que el coche. Lo he quitado 300 veces y vuelvo a aparecer. En mi santuario. Hay fantasmas. Si. Tiene que quitarse la máquina. Pero cuando vuelvo a cargar el juego. Vuelvo a aparecer. No hay cual. Cuantas veces se lo diga que desaparezca. No. Siempre vuelve. Aquí lo mismo. Una moto para adornar. Una caseta para el perro. La máquina de recarga de los robots. Esto es como una máquina para quitarte la reacción. Esa van. Con mi cristal. Bueno. Lo siguiente que he puesto. Después de esta casa. Había aquí una casa a la derecha. Yo la he retirado. Y he hecho una especie. Como veis. Como una especie de plaza. Con un mercadillo. Así de tiendecitas. Hemos puesto aquí la tienda. Un bar. Una tienda de ropa. Casi como si fuera una especie de mercadillo. Típica plaza con mercadillo de tiendecitas. ¿No? Aquí la tienda de eje en general. Seguimos girando. Aquí hemos puesto un carnicero. Un mod nuevo que hay. Del que saco yo los ciervos esos raros que hay por ahí. Y esto una cosa moral. Ahora me la encontré. Dije. Pues voy a ponerla. Dice que cuando asignan un jugador aquí. O sea un morador aquí. ¿Qué diablos es esto? A lo mejor lo consigo arreglar. Ya veré qué hago. Aquí unas mesitas en plan de. No sé. Una tarde. Tomando fresquito en la plaza. Con las tiendas. No sé. Un plan chulo. Vale. ¿Qué tenemos ahí? He salido a la casa del jugador. Y aquí tenemos. He hecho una especie de. Instituto. Una especie de instituto. De centro de estudios. Y tal. Hemos puesto las paneles restringidas. Hemos probado a echar el espacio. Hemos puesto torreta. Por si se cuela algún salvaje. Abajo lo hemos puesto. Como veis. Una especie de hatín. Con algunas máquinas de fabricar. Unos robots de adorno. Le hemos puesto chispitas. Para que parezca que están averiados. Y los quieren reparar. Blancos. Porque como está el instituto. Tiene que aprender a la gente a disparar. Un poquito también. Aquí otro robot averiado. Aquí para sentarte. La típica moto de que. Oye. He llegado. Parco aquí. Me voy para arriba. Aquí otra. Pues ya está. A ver. El instituto está encima de un arco. Como veis. Lo que pasa es que la vuelo. Lo hemos retocado. Para que parezca todo de cristales. Y guay. Algo estilo moderno. Asentado en algo natural. Me encantan las combinaciones. De algo rústico. Con algo súper moderno. Y quedan geniales. ¿Ves? Establa. Este es nuestro colegio. Instituto. O lo que queráis. O lo que queráis. Tenemos mesitas azules. Rojas. De dos colores. Banquitos. Para estudiar. La mesa del profe. No tiene silla. Pero es que dice el mod. Que cuando interactúan con esa mesa. Aparece una silla mágica. Así que. Ala. Hay un. Dentro de estudio. Estos son la. Los expositores. Ahí tenemos una especie de necrófago resplandeciente. Creo que es eso. Un mutante. ¿No? Un tanguilla. Plantas de especificación. Las cajas de los robots. Una. Tocho mosca. ¿No? Un mutascorpius. La mutación entre un mosquito. Lo más odiado del mundo. Y un escorpión. La otra cosa. Lo más odiado del mundo. Y este típico mosquito gigante. Que no me acuerdo cómo se llama. Mosquito gigante para los amigos. Hay un robot averiado. Pero son. Objetos para escabinger. Más cositas. Esta rampa no hace falta. Pero la ha puesto para poder ver desde arriba. Aquí vemos la parte inferior. Que me ha gustado el edificio que tienen. Como. Cúpulas. No sé. Clariboyas. Que no me salía para. Clariboyas de luz. Me encanta que tenga luz. Ahí he puesto el centro eléctrico. Que intento siempre esconderlo. Las partes más altas del edificio. Que es donde no se ve. Aquí se ve porque. Yo he puesto una rampa para poder subir arriba. Pero normalmente esto queda totalmente oculto. Aparte. Sé que hay dos torretas largas. Una de energía. Y la otra es para dar energía a los robots. Que andan pulgando por la ciudad. Tienen un rango. No sé exactamente cuál será. Y ya desde aquí vemos la ciudad en sí misma. Nos acercamos. A la derecha abajo. Eso luego lo vemos. ¿Ves? Es el árbol principal de la ciudad. Que le metí un at. Para que se vea con hojita. Porque era muy triste verlo ahí tan seco. Qué penita. Dios. Me dolió hasta los ojos verlo. Una planta tiene que estar viva. Dios. Nunca es muerta. Da una penita horrorosa. Vamos a ver si nos cabemos. ¿Ves? Esa es la plaza. Como se ve desde arriba. Está bastante chula. No sé. Se puede mejorar seguramente. Pero. No sabía qué más ponerle. Me quedaba sin idea. Dios mío. Esa es la casa del jugador. Esa es la casa del jugador. Esa que se ve roja. Que tiene un centro de la pantalla. Eso que se ve arriba. El tejado. Las maquinitas que se ven son máquinas de crear comida. Están todas ocultas en los tejados. También se ven una especie de cositas verdes al lado de las máquinas. Esos son los generadores eléctricos. También. Como veis. Todo oculto en el tejado. Entonces cuando vas por la calle no ves nada. Se ve porque yo he creado esto para poder ver las partes altas. Ahí está el hotel. El amarillo. El puerto. Que está en la central pantalla. No se ve un poquito. Pero se ve. El verde era el restaurante. Aquel rojito. El hospital. Eso que se ve en la central pantalla azul. Esta es la casa de. Es que no sé cómo se llama. Los que traemos. Los invitados que traemos para que vengan aquí. Que cuando empiece ya la aventura y todas esas cosas. Bueno. Falta para ver. Ese edificio. Ese. Esto. Una piscina que he creado. Pues me cansé de hacer casa. Y dije. Yo quiero otra cosa. Que no sea una casa. Por Dios. Me aburro. Y aquello que se nos. También quite la casa. Y puse una especie como de estacionamiento. De coches. No sé. Se me ocurrió. Es que me aburría. Tanta casa. Y digo. ¿Por qué tanta casa? Por Dios. Hay que hacer algo diferente. No sé. Variedad. Vamos para abajo. Vamos a ver el resto. A ver si no nos caemos. En el proceso. Chaca. Chaca. Vámonos. Vamos a dejarlo cerrado. Ahora. No se cuelan nadie. Bueno. Sí se cuelan. Pero. Queda mejor así. Entonces. Hemos visto la plaza. Vamos a ver la piscina. Pues ahí. Los bordecitos de luz. Como están las piscinas. Siempre van con luz. Tal. Pues pensé. Y si le pongo yo también luz a esto. Esto. No me preguntéis qué es. No sé exactamente cuál es la que hace esa. Fuego de luz. ¿Ves? Todas las bordecitas así de luz. Vamos a entrar a la piscina. Uy. Me he asustado. Niña. Qué susto. Le he puesto aquí. Por las laterales. Y unas plantitas. Es que no había palmeras. Entonces. Puso plantas. He puesto una especie de mesita. Así con cafés. Con charaditas. En plan de relax total. Faltaría poner alguna radio. Para que se escuchara musiquita. Y ya era perfecto. Eso ya. Dale retoque. Y aquí está las tumbonas. Con los licores. Está de igual que hubiera copas de esas. Tipo Hawái y tal. Pero no. No tengo ningún mod que haga eso. O por lo menos yo no lo he encontrado. No los tengo todos. No tengo acceso a los mod. Eso de cuerpazos y tal. No tengo acceso a esas cositas. A la piscina. Pues. Es onda. Aunque parezca que te metes más dentro. Pero vamos a ver. Que te ahoga. Te ahoga. Te ahoga. Vamos a salir fuera. Aunque parezca que no es profunda. Así que lo es. Le he puesto varios puntos. Uy. No había gente. A ver. Le he puesto varios puntos por ahí. Para que la gente se pare. Y se ponga nada adentro. O sea. No están ahí. Son puntos de relax. Se le llaman. Aunque tú lo veas que están ahí. Que parece que se están ahogando. No. Están en puntos concretos de la piscina. Juraría que no le he puesto ninguno ahí. Luego chequearé. Le he puesto las cascaditas. Focos para que iluminen el suelo. Para que se vea la luz. Veritas. Uy. Que me caigo. Veo. Otras dos cascadas aquí. No sé. Para ver un poquito de vida. Estoy segura que ya digo. Se puede hacer mejor. Pero a mí me ha salido así. ¿Qué le voy a hacer? ¿Por qué no está el suelo limpio? Pues porque no puse suelo básicamente. También se supone que estamos en una época de la posguerra. Y están los suelos normalmente llenos de porquería y tal. ¿No? Pues hala. Es una piscina guarda. Pero funciona. Puesta agua pura. Para que se vea bien. Ve. Falla textura. Que se me pierde la gente. No puedo verla. Hala. Me pongo en la y lo que voy. Ya estamos. Vistas las dos más cositas. Pues ahí me dio un reloj. Y unas lucecitas. Porque se veía el reloj. Porque si no se veía muy oscuro. Vamos a la zona del árbol. Pero hemos dado un poquito de vidita con eso de las hojitas. Bueno. Siguiente zona. Pues había mucha gente que me decía que hiciera una casa de vida alegre. Vamos a dejarla así. Entonces. Pues he hecho una especie como de bar. Centro recreativo. No sabes. Un poquito de todo. En fin. He puesto aquí las barras. La zona del tabaco. Una especie de cocina. O lo que sea eso. Con sus botellitas. Las cosas. Unas mesitas. Se podrán poner vasitos y cosas. Pero no sé. Eso lo pondré un día. Me cansé de hacer cosas. Dije. No voy a poner gas. No tengo ganas. Aquí he puesto una especie de tele. Para la gente que le gusta leer la tele. Vamos a la planta de arriba. Planta primera. Hemos puesto unos asientos. Como veis. Por aquí se asoman y ven la planta de abajo. Para dejo en luces. Y esto. Pues intentando que sea. Pues una zona de cantantes. Lo que pasa aquí es que me falla una cosa. Porque. Este cacharro. Necesita. Energía. Pero no consigo conectar este con la energía de fuera. Ya veré como arregla eso. Vamos a la planta de arriba. Esta zona está censurada. A mí que pasa. Estos son los dormitorios secretos. Que le he puesto. Para interactuar así en plan de. No sé. Pues hay unas siguitas. Y aquí. Pues para lo que venga después de las siguitas. ¿Qué quieres que te diga yo? Yo en esos temas no me meto. Pero como debería un espacio así. Sexy. Pues a la mira ahí lo tienes. A la. Su camita. Y su mesa. Para. Para charlar primero. Si es que quieren hacerlo. Lo mismo. Más o menos tres por lateral. Y ya está. Me he hecho adorno. Porque aquí. Los que vienen aquí. En la planta de arriba. No creo yo que vengan precisamente por los adornos. Esto le he puesto un techo así. De luz. Como he hecho. Me encantan los techos claros. Y como es un centro público. Pues ven. Pensé. Porque voy a hacerlo todo encajonado. ¿Por qué? Por Dios. No me gusta. Da casi algo la fobia. O castrofobia. Que diga. Me equivoco. No sé. Me gustan los espacios. Las ventanas. Da como un toque diferente. ¿No? Algo público. Guay. Casi como un aeropuerto. No sé. Es que. Pensé ponerlo. Empecé poniendo los techos estos negros. Pero al final. Pero al final dije. Que agobio. ¿No? Por Dios. Vamos a hacerlo diferente. Y empecé a quitar cosas. Poner cosas. Y acabo así. Esta calidad. Ya sé que no está muy. Pero es que no conseguí más espacio. Siguiente planta. Hola perrito. Esta no hace nada. Te mira. No. No quiero. No quiero una contigo. Fuera. En serio. Pues si no. No estoy haciendo nada. Ve. Estos son mods. Que son. Están muy mal hechos. ¿Qué le vamos a decir? Sí. El perro está mono. Está ahí sentado. Pero no hace nada más. O sea. Ahí ya queda. Bueno. Pues. Este. El cuarto. Esto lo hice. Pues. Porque lo vi. Y dije. Voy a usarlo. Y me puse. Hace túneles. Y túneles. Y túneles. Y túneles. Y túneles. Vamos a ver. Y le puse una banderilla. Porque me caí una vez. Y dije. Ya no me caigo más. Seguimos aquí con los túneles. Y cuando me harté. Dije. Eso tiene que ir a un lado. Pues dije. Pues mira. El de abajo. Ahora. Así no se queda en ningún ciudadano otra para el tejado. Y aquí lo mismo. Están los generadores ocultos de energía. Después hay dos. Esto desde abajo. Como habéis visto. No se ve. Para nada. Se ve. Como va a ser del tejado. Aquí tenemos. La de energía. Y aquí la de los robots. Dije de borrar los túneles. Y aquí podemos ver un poco más de la ciudad. Esto es lo que he dicho que viene ahora. Que son como una especie de estacionamiento. Este edificio que hemos visto. Que es una especie de vivero. Básicamente. Hay que estar guay. Y subirse al tejado. Porque ves las cosas como más. Como a mí me gusta. Con perspectiva. A mí me gusta ver las cosas de lejos. Que ver las cosas de cerca te dejan. Te pierdes muchas cosas. Las cosas hay que verlas como más perspectivas. Con más distancia. A ver. Eso que veis ahí al fondo. Puse las típicas torres de guardias. Pero la verdad es que. La enpeña no se acoplaba bien al suelo. Un rollo. Y al final dije. Voy a usar estas casas que son pre-hechas. Y las voy a modificar para que sean torretas. Ahora echaremos un vistazo e iremos para allá. Vamos a bajar de aquí. Podemos saltar. Pero nos vamos a partir aquí misma. Y para eso está el juego de los túneles. Uy. 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 Quita, perdón. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Esto es un mod. Que viene completo. Esto no lo ha hecho yo. Es un caminito. Lo va siguiendo. De noche se ve mejor. Porque he puesto el caminito con velas. ¿Ven las velas? Entonces se ve un poquito con luz. Así de día un poco chuchurrío. Y esto es como una especie de palmiario. Estaba buscando a ver. A ver si. Ahí dentro aunque parezca una casa. Pero no puedes entrar. Mira. Caballito. ¿Lo ponés? No, no queremos cogerlo. Déjalo ahí. Un pijama. Qué mojo. Y aquí pues se mete la gente. Lo mismo. No, bebé no. Ni de coña. ¿Veis? Te mete la bañerita. ¿No dejas separando? Sí. Y pues te relajas un poco y tal. Los NPC se vienen aquí. Los moradores. Y se toman ahí. Están ahí con el agüita y tal. ¿Veis con las sillas que están ahí? Se ve poquito pero ahí. Se sienten ahí. Y están ahí tomando el bañito. Estamos en un robot de la ciudad. Eso es un mod que te permite reclutar aparte de moradores humanos. Pero también te vienen robots. En teoría los puedes asignar pero yo no los estoy asignando y no me hace ni caso. Pero bueno. Más cositas más. Esto lo vemos luego. Vamos a ir al aparcamiento. Me pongo que de las rampas de cristal es porque intenté usar las que eran de baterías de esto. Pero como es una... ¿Veis que la superficie es muy chiquitita? Pues no me dejaba ponerlo. Y las rampas de cristal sí. Así que ahí se quedó. Ahí tenemos los coches. A mí me gustan los negros. Blanco. Robé el coche de volte. Jejeje. A ver. Aquí una camioneta. Otra moto. Para los que les guste el likecito. Un cochecito azul. Y este es el Ferrari del futuro. Pues sale. Siguiente casita. Siguiendo la vuelta del árbol. Entramos en esta. El vivero. Me ha puesto una donna así de fresca. Es de estrépoles. Con el aspecto que sea un vivero. Pero que sea un poco moderno. Pues lo construyo yo. De hecho. Me va a ser una defección ahí medio en ruina. Paso y desencargar el juego de crearlos. Entonces he creado unas mesitas de varias plantas. He puesto varios cultivos. Aquí en el medio para que no estuviera todo tan apelmazado. He puesto una sola mesa y he puesto arbolitos. Aquí un par de adornos. Una cajita con frutas. Y una bala de pájaro. Lo que sea eso. Aquí he vuelto a poner filas de tres. Y ya está. Podéis haber visto el vivero. El techo ya veis. Cristales. Con un dado para allá. Aquí no podemos subir. Espérate. Sí, puede. La verdad es que se me ha olvidado. Hámonos para arriba. ¿Veis? Esto es el vivero visto desde arriba. Cristales por ahí. Cristales por aquí. Y ahí el vivero que se ve. Seguro que no habéis visto con un vivero desde arriba. La se rompió porque está abajo. Vale. Desde aquí vemos. Por la casa de los inclinosos. Está metido a saber las nieblas. Qué pesados. Joder. ¿No me dejan enseñar las cosas? En serio. A ver. Pausa. A ver si se quita la niebla. Vale. Hemos conseguido los despejos un poquito. Se ha puesto en el nublado. Ya no se veía nada. Era horrible. Así que vamos al ataque. Ay, se me ha olvidado de ir. Vale. Este es un actor que he dicho yo. Que he puesto para protección. Le he puesto esas plataformas fuera. Con las metralladoras automáticas. La planta de abajo le he puesto para que se entretengan haciendo armas y armaduras. Ahí se hacen armas, armaduras. Y aquí las ventanas. Y aquí las ventanas para poder vigilar. Como veis. Más para abajo. Más cositas. Eso que voy abajo es un... Igual que tengo el centro donde tengo los ciervos. Pues he puesto también para criar... Mirelux, ¿no? Se llama. Tengo dos radiactivos y dos rojos. He puesto huevos para que se mantengan ahí cerca de sus nidos. Ahora mismo los acumuladores asignados. Pero vamos, que están a cultivo o gran... O granjitas. Vamos para allá. Otra caseta de perro. El coche fantasma. Algún día acabaré contigo y no volverás. Bueno, seguimos para allá. Las mismas, más casetas. No venimos a ver la caseta y a enseñar la otra. Y las otras son más a Mirelux. Aquí tenemos otro centro igual que allí. Tenían los Mirelux. Esto creo que también se llama Mirelux. Pero son como guerreros. No sé, una cosa así. A mí me recuerda una gamba gigante. O una de angosta. Para mantener la zona. Como veis, he puesto dos pescados tiesos ahí. Y este está... Mirelux, todo feliz. Mirelux, que feliz está. Chaca, chaca, chaca. Venga, come. Me recuerda una gamba gigante. Neocaridina, de esas chiquititas. Pues ya me la recuerda en un moldo. Son garriles. Tenemos nuestra granjera de... Langostas gigantes. Una cosa que no hemos visto. El parque infantil que tengo por ahí. El parque infantil está al otro lado de... La estación de policía. Vamos aquí. Mira, saca a Ponciro. ¿Qué pasa eso? No consigo mantenerlo dentro. Todas las barreras se las saltan por la tolera. Aquí, aquí está. Detrás de... Está haciendo... Aquí. Aquí la encontraba. Aunque no se ve las texturas. Que me está poniendo negra. Ay, qué agobio de texturas. Uy, que se me dio la cámara. Mire, pues ahí un columpio. Una peladita. Un carrito de pequeño. Más... Lámparas. Es que de noche se ve más gracioso. Las lámparas dan un tope de luz. Bastante bonito. Esto, los columpios. Cacharritos para los niños. Eso de... Muelle. Bueno, nos falta una parte del santu que no hemos enseñado. La parte superior la queda... Uy, Dios mío. Esto de perder las texturas da un... Don Barrio Horrozo. A ver. La parte que irá al... Refugio. El caminito. Vamos a ver el caminito. Tiki, tiki, tiki. Mira, le he puesto el camino bonito, eh. Dos florecitas. Dos arbolitos. Dos florecitas. El puente. Ve a ser que el santuario. Sí, ojo en el caminito. Ahora sé que se podría llamar santuario. Me he puesto Tokuco. Mira, eh. Se va ahí todo el florecitas. Ahora. Es un... Ve el puesto de entrada. Son máquinas. El asiento para los guardias. ¿Cómo que o no? ¿Quién ha dicho o no? ¿Sí? ¿Vienes hablando? Aquí hemos puesto unas casitas para que tenga un... No sé, como si fuera el puesto de guardia o alguna cosa. Le he puesto camitas. Y creo que no se había que poner en esta zona. Así que dije. Bueno, vamos a ponerle una especie de... Puesto de guardia de emergencia. No sé. Aquí una... Toda hay una de las torres especializadas de toda la vida. Ahí hay otra. Hemos reparado un poco la verja. Aunque veis. No me ha quedado del todo... Muy perfecta. Pero bueno. El refugio. Esto es lo que es. Hemos donado unas cuantas florecitas por fuera. Pero... Y aquí, pues lo mismo. He quitado la porquería que había. Dejé este. Este sí que estaba. Este original. Uf. Muerto. Y aquí le he puesto, pues lo mismo. Casetitas. Hay generador de energía para esta zona. Que está separada de la zona de energía de la ciudad. Entonces, se lo he puesto. Estos cuatro generadores solo para ella. Las casas para los guardias. Lo mismo. Otra caseta contra guardia. Aquí en la fogata. Que no se aburran. Y si cuando tengan frío. Pues se calientan un poquito. ¿Ves? Ahí. No se ve. Tiene luz. Lo que pasa es que como es de día. No se ve. Tiene sus camitas. Básicamente para dormir. Para los guardias. La típica habitación de guardia. Aquí tiene la cama. Y la bombilla. Y esa cosa. Pues igual. Aquí te se ve el santuario desde aquí arriba. Y más o menos. Este es el aspecto que le hemos dado al santuario. ¿Veis? Cerezos. Otro colores. El helipuerto. Y todo lo demás que se ve a lo lejos. Se ve que están todos con el bono de muerte. Aquí lo único que está vivo. El santuario ahora mismo. Se vean aquí los helicópteros. ¿Veis? Hay tres. O sea que había cuatro.